Música Morena mi por ahí te ne acaramos ya po' peba Daemo a intenterera por no a la deiposu Teresa por ahí botu, o ya 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 me encantaba Peisa y te pebe y por ahora pa' hoy me lo traigo tú Música Cuña mi marangatú, sencilla mintereikoa Pero muy encantadora, deñe eme pucabu Obu a necaria un, dereko de omosisiva Eres el encanto de la vida, derevo ereko pa' y te Música Música Abue a itene pase, hagan de kodikatu Aupen en emboraijú, se ve a gareme A chanero moñe, morenita encantadora Y anteo guaje la hora, hagan de kere se ataime Música Música Acuida de endereje, puy jareja a la cuepe Aje chao pa' se quepe, ay me miro en mendive Tal vez no lo merece, y raza y tengo en deporawi Aime se me lleva ari, una vea va no volver Música 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 Música